difundiendo la palabra comunidad católica el santo del día cada 22 de marzo recordamos a san epafrodito de filipos discípulo de los apóstoles de cristo y cercano colaborador de san pablo quien lo menciona en la carta a los filipenses por órdenes del apóstol pedro cabeza de la iglesia epafrodito se convirtió en el primer obispo de filipos y teracín así como posteriormente lo fue de andriaca señala el martirologio romano sobre este santo luego fue obispo de teracine enviado por san pedro cuando éste estuvo en roma y donde bautizó a un buen número de conversos dejando allí como obispo alino y partió a teracine de acuerdo a la tradición epafrodito nació en filipo en la antigua macedonia grecia la historia lo señala como el que viajó desde su tierra natal rumbo a roma para asistir a san pablo durante su cautiverio entre los años 60 y 62 de nuestra era en aquella oportunidad epafrodito llevó consigo la colecta realizada por la iglesia de filipo para asistir al apóstol existe sin embargo una controversia sobre la fecha de dicho viaje algunos lo datan un poco antes hacia el año 57 cuando san pablo estuvo cautivo en efeso y no en roma durante su tercer viaje misional de lo que no hay duda es de la realización del encuentro entre ambos personajes y por supuesto de la amistad que se profesaron como en aquella oportunidad epafrodito cayó enfermo san pablo decidió enviarlo de vuelta a filipo con una carta para los cristianos de la ciudad en la que se refiere a él como su hermano colaborador y compañero de armas en la misiva rogaba a sus queridos neófitos que recibieran a su compatriota con gozo en el señor puesto que epafrodito había arriesgado todo por la misión que le fue encomendada incluso estando al borde de la muerte he juzgado necesario devolveros a epafrodito mi hermano colaborador y compañero de armas enviado por vosotros con el encargo de servirme en mi necesidad porque os está añorando a todos vosotros y anda angustiado porque sabe que ha llegado a vosotros la noticia de su enfermedad es cierto que estuvo enfermo y a punto de morir pero dios se compadeció de él y no sólo de él sino también de mí para que no tuviese yo tristeza sobre tristeza así pues me apresuro a enviarle para que viéndole de nuevo os llenéis de alegría y yo quede aliviado en mi tristeza recibidle pues en el señor con toda alegría y tened en estima a los hombres como él ya que por la obra de cristo ha estado a punto de morir arriesgando su vida para suplidos en el servicio que no podíais prestarme vosotros mismos déjenos su petición en los comentarios si le gusta nuestro contenido por favor compártalo dele un me gusta suscríbase al canal y active la campanita gracias y bendiciones